Un saludo para todos. Mi nombre es Erick Gutiérrez Alvarado, docente del campo investigativo y pedagógico de la Facultad de Educación de la Vicerrectoría de Educación Abierta de Distancia de la Universidad de Santo Tomás. Vamos a ver el tema de los paradigmas educativos a mi trabajo de investigación. Es importante para nosotros comprender cuál es el concepto de paradigma. Los invito a leer la diapositiva que menciona lo siguiente. Si fuese posible preguntar a algunos de ellos por qué le pegaban a quien intentaba subir la escalera, con certeza la respuesta sería no sé, aquí las cosas siempre se han hecho así. ¿Te suena este razonamiento? Es importante analizar cuál es la posición de los monos que ven en la gráfica porque ellos siempre han hecho las cosas de determinada manera y no intentan tumbar la escalera. Por ejemplo, no intentan desarrollar otro tipo de habilidades para poder alcanzar las bananas, sino que simplemente se pelean entre ellos para lograr alcanzar el objetivo. Ese es el cambio que representa el paradigma en general en la investigación y en la educación. ¿Cuáles han sido los paradigmas educativos que se han presentado a lo largo de la historia en la comprensión de la investigación como tal de la educación y pedagogía? Vamos a hablar entonces de los paradigmas conductistas, el cognitivo, el sociocultural, el constructivista y el conectivista, de acuerdo entonces a la reflexión que han hecho los pensadores frente a la investigación como tal en educación y pedagogía. La comprensión del fenómeno de cómo los estudiantes, cómo los maestros, cómo el proceso como tal de reflexión de la enseñanza y el aprendizaje se ha dado en cada uno de estos momentos de la historia es diferente. Por ejemplo, si estamos hablando de el paradigma conductista, estamos hablando de un paradigma centrado completamente en el profesor, en la enseñanza. Y si hablamos de, por ejemplo, el constructivista o el conectivista, estamos hablando de un paradigma centrado en los procesos del estudiante. Por lo tanto, cuando voy a realizar un proceso de investigación y reflexión en educación y pedagogía, es importante que desarrollemos cuál o cuáles paradigmas son los que voy a trabajar en mi proyecto de investigación. Entonces, es importante para la reflexión del paradigma hacerme estas preguntas en torno a mi proyecto de investigación. La primera sería, ¿cómo se concibe el paradigma educativo en el planteamiento de mi proyecto de investigación? Es importante reflexionar acerca de qué voy a hacer en mi proyecto de investigación y desde quién voy a hablar, porque no puedo hablar simplemente desde mi experiencia, tengo que hablar desde la teoría. Entonces, ¿cuáles van a ser esas teorías en términos de la educación y la pedagogía del paradigma como tal que voy a utilizar como referentes teóricos importantes o claves en mi proyecto de investigación? La segunda pregunta es, ¿qué referentes debo utilizar para el ejercicio del planteamiento de mi propuesta de investigación? No solamente debemos desarrollar los autores generales, los teóricos generales de la investigación, educación y pedagogía, sino que debo plantearme también la reflexión de los autores específicos que están hablando en este momento acerca de las teorías. Por ejemplo, entonces, no podría solamente hablar de los autores generales como Piaget, como Vygotsky, sino de otros autores que estén hablando específicamente ahora en nuestro contexto de ese paradigma educativo en la investigación, educación y pedagogía. Por lo tanto, es importante reflexionar acerca de qué es la teoría en la investigación, qué es el marco teórico en mi trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque es el que me va a dar las bases fundamentales para el proceso de investigación y cómo voy a proyectar la investigación en la reflexión que voy a desarrollar. Para poder responder a la pregunta de qué es el marco teórico y cuál es la importancia del marco teórico en el ejercicio de la investigación, es importante realizar una serie de pasos que me permitan desarrollar precisamente esa reflexión teórica que voy a necesitar para hacer mi trabajo de investigación. La primera sería orientar al estudio, al estudio precisamente de lo que yo quiero desarrollar frente a la educación y la pedagogía en torno a la investigación. ¿Qué pasa allí? En esa orientación del estudio, lo que voy a empezar es a filtrar la información necesaria que voy a utilizar dentro de mi proyecto de investigación, frente a cuál paradigma voy a estar parado, posicionado y cómo voy a desarrollar el proceso de investigación como tal. Lo segundo es prevenir errores, errores tales como prejuicios que puedan presentarse en la investigación, malas prácticas en la investigación, el desarrollo de teorías que no tengan que ver específicamente con la investigación, educación y pedagogía o con mi proceso investigativo como tal. El tercer paso, ampliar el horizonte, el horizonte investigativo, que me permita entonces mirar mucho más allá de la realidad que yo comprendo y que pueda reflexionar acerca de la importancia de la educación y la pedagogía y la teoría como tal educativa. El cuarto paso, ayudar a establecer las hipótesis que más adelante voy a necesitar dentro del proyecto de investigación. Y el quinto, no menos importante que los demás, proveer un marco de referencia. ¿Desde dónde me voy a parar para desarrollar el proyecto de investigación? Como ustedes pueden ver, el esquema es cíclico porque nuevamente yo puedo reflexionar acerca de la orientación al estudio, prevenir errores, ampliar el horizonte, establecer hipótesis, proveer un marco de referencia que me permita entonces fortalecerme dentro del marco del proyecto de investigación. Entonces, esos marcos empiezan a definirse en la medida en que yo voy haciendo lectura del proceso de investigación o las teorías que están asociadas al proceso de investigación. ¿Cuál o cuáles son los marcos referenciales dentro del proyecto de investigación? Dentro de ellos encontramos cuatro. El primero que muchos autores consideran el más importante, que es el marco teórico. El marco teórico nos sirve como soporte teórico general de la investigación, basado en la comprensión general del problema y el sustento que genera él o los paradigmas desde los que se orientará la investigación. Entonces, ¿cómo voy a desarrollar la investigación a partir de ese marco teórico a través del cual voy a darle ese enfoque como tal a lo que yo quiero desarrollar en mi investigación? Importante, el marco teórico tiene dos tipos de teorías. Unas teorías generales y unas teorías sustantivas. ¿Qué quieren decir? Las teorías generales son aquellas basadas en las reflexiones generales que han hecho los autores quienes desarrollaron los modelos como tal en la educación y la pedagogía. Por ejemplo, entonces, entre las teorías generales vamos a encontrar las teorías del constructivismo, del conectivismo, del conductismo y demás. ¿Cuáles son los cimientos propios de esas teorías? Y otro tipo de teorías son las teorías sustantivas que se vienen desarrollando posteriores a esas teorías generales que me permiten reforzar el proyecto. Entonces, por ejemplo, si voy a hablar de aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, son teorías sustantivas que derivan de las teorías generales y, por lo tanto, pues tengo el desarrollo de esas mismas teorías en el marco teórico. Es importante, claro, no confundir entre el contexto histórico y el marco teórico. El marco teórico me proporciona un constructo general de qué voy a desarrollar en el proyecto de investigación. El contexto histórico es diferente porque el contexto histórico me sirve para contar qué voy a desarrollar dentro del proyecto de investigación. El segundo marco de referencia es el marco conceptual. Es importante porque me va a establecer cuál es el significado de los términos que van a emplearse con mayor frecuencia y sobre los cuales convergen las fases de conocimiento involucrados en la investigación, en los objetivos planteados o en el marco teórico. ¿Por qué es importante desarrollar el marco conceptual? Me permite, como su nombre lo dice, hacer referencia a los conceptos generales que voy a desarrollar durante la investigación y cuáles son importantes para mí. Allí es importante precisar que los conceptos no son los conceptos que yo voy a encontrar inmediatamente en internet o en la referencia bibliográfica, sino que voy a plantear una reflexión en torno a cuál es el concepto clave dentro de mi investigación. Por ejemplo, entonces, cuando ya hago el desarrollo del marco teórico, hago la revisión bibliográfica, me encuentro entonces con unos conceptos que se repiten. Voy a hablar de el concepto de educación para autor 1, autor 2 y autor 3 y cuál de esa reflexión o qué reflexión voy a desarrollar para poder plantear cuál va a ser mi definición, cuál va a ser mi concepto dentro del esquema investigativo que voy a desarrollar. Por eso es importante que se haga la recopilación de esas definiciones dentro del marco conceptual, porque puedo cometer el error de irme con un concepto que no está asociado al paradigma educativo que voy a desarrollar o puedo cometer un error mucho más grave que es simplemente tomar un concepto que encontré y lo incorporo dentro de la investigación cuando no cabe dentro de la misma. El tercero es el marco contextual o el referente contextual. Algunos autores lo llaman de diferente manera. Es importante dentro del marco contextual preguntar cómo, dónde y cuándo tiene lugar el proceso, en qué consiste y quiénes están involucrados. ¿Cómo tiene lugar el proceso? Es describir cuáles son las acciones que voy a desarrollar dentro del proceso de investigación en un entorno en el cual voy a trabajar. Voy a trabajar en un aula de cinco años, un aula de niños de 17 años, un aula universitaria, dependiendo del contexto de la investigación que voy a desarrollar. ¿Dónde lo voy a realizar? Es importante establecer dónde voy a desarrollar mi proyecto de investigación porque es clave también para asociar cuál es el paradigma educativo que se presenta en ese contexto. Debo preguntarme cuándo tiene lugar el proceso. ¿Por qué es importante esto? Porque debo establecer, por ejemplo, si mi investigación tiene un carácter histórico desde dónde me voy a parar para ver el contexto. Si mi investigación tiene un contexto actual, por supuesto, ¿cuál es el modelo pedagógico del entorno educativo que voy a analizar? ¿En qué consiste y quiénes están involucrados en ese proceso? Es importante hacer la reflexión porque no podemos dejar a un lado solamente el contexto que voy a desarrollar o cuáles son los actores que pertenecen a ese contexto, sino cuál es la relación que voy a encontrar entre ese contexto educativo y las teorías que voy a desarrollar ya previamente analizado en el marco teórico y conceptual. El cuarto referente y no menos importante, de hecho, es clave dentro del proceso de investigación, educación y pedagogía, es el referente legal. Ese referente legal me permite realizar una recopilación de las normas legales relacionadas con el tema principal de la investigación, leyes, decretos y resoluciones. Es importante que tengamos en claro la prioridad legal del proceso de investigación, pues no es necesario transcribir demasiados artículos dentro del proceso. Entonces, por ejemplo, si voy a trabajar en un contexto educativo particular, tengo que hacer referencia necesariamente a cuáles son las leyes generales de la educación del contexto en particular, cuáles son los decretos que rigen en ese momento en particular la ley y cuáles son las resoluciones que dictaminan, cuáles son las orientaciones que se dan dentro de ese contexto pedagógico. Ahora, cuando se hace ese proceso de referente legal, es importante tener en cuenta que debo hacerlo en orden cronológico, es decir, desde las leyes, decretos o resoluciones más antiguos hasta los más recientes para poder desarrollar el proceso de investigación correctamente. ¿Cuáles son las conclusiones más importantes de esta reflexión que hicimos acerca de los paradigmas y los referentes dentro del contexto de investigación? Es importante que la investigación que se va a desarrollar se encuentre enmarcada en el contexto de un paradigma educativo o en la transición entre uno y otro, y que existan unos referentes teóricos suficientes que permitan soportar los argumentos que se generan para la formulación del proyecto. Es clave hacerlo, estudiantes. ¿Por qué es clave hacerlo? ¿Por qué? Voy a desarrollar la investigación en educación y pedagogía en un marco referencial. Ese marco me lo proporciona la reflexión teórica que voy a desarrollar. Si yo no me permito como investigador desarrollar esa reflexión teórica, pues voy a encontrar muchos inconvenientes para el desarrollo del proyecto. Por eso, el planteamiento del marco teórico, del marco conceptual, del marco contextual y del marco legal es clave dentro del proceso de investigación. Si eso no pasa, entonces, básicamente mi proyecto va a tener muchas limitaciones, muchas falencias y voy a tener que devolverme a realizar esas cosas. Lo que sucede con proyectos que tienen alguna naturaleza específica. La segunda conclusión más importante es que los marcos referenciales se convierten en los pilares principales del proyecto de investigación. Si no están bien construidos, si no están bien desarrollados, voy a tener muchos inconvenientes en el momento ya de plantear el problema, de plantear el desarrollo como tal del proyecto y eso me va a traer dificultades posteriormente. Para ampliar la información vamos a encontrar las referencias en este video y les agradezco mucho por haber visto el mismo. ¡Suscríbete al canal!